¿Has pensado alguna vez qué harías? Si yo no estuviera, ¿qué harías? Si yo no fuera algún día, si yo no estuviera, ¿qué harías? Si yo no estuviera, ¿qué harías? I long to be, beyond your walls Just you and me But nothing in between us My definition Think I scared you off the day we met Gracias por ver el video.